Toma, y toma, y te muere. ¡Hey, hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Rust Experience. Claro que sí, aquí continuamos en el punto en el que lo dejamos en el vídeo anterior. Tenemos a nuestro amigo, el francés, que nos llamó a los españoles arruinados y muertos de hambre y no sé qué. Lo tenemos ahí acorralado y estamos ahí tirando nuestros últimos alijos a ver si hay suerte y podemos llegar al loot. ¿Esa? ¡Ah, pues mira, no! ¡Es a Mario! ¡Arruinado! Ya está. No jodas. Y cogiendo una puerta de metal, blind y demás, otra vez me metal, otra vez me high quality, metal y madera. Bueno, la cosa es que voy a autorizarme. Bueno, pero… Ah, bueno, y salen. ¿Es el principal? Y escalera, claro, escalera de mano. Pero… Es el principal, eso es lo primero. Sí, claro, por supuesto. ¿Alguien tiene tela? Eh… Subid. Eh… Negativo. Señores, repito por última vez. ¿Todo el mundo tiene el buidin privilege? No. Yo sí. ¿Qué le ha dicho acá? Yo, yo. Vale, hazlo. Me tiro todo el rato aquí arriba, no puedo… Gracias. Está suficientemente reforzado. Esta… Pero esta no da a la calle, ¿no? No, esa da al anillo exterior. Pero yo lo que quería picar era para arriba, pero bueno… Bueno, las dos cosas quería picar realmente. Sí, ahora tenemos que buscar la salida, pero… Me parece bien lo que he hecho con la puerta. Sí, ya está. Yo lo que veo es taparle la entrada, hacer una torre hasta arriba… Puertas. Y poner una tampilla… Poner… Poner… Durante un buen rato el tío estuvo por el chat de voz metiéndose con nosotros, diciéndonos que éramos unos noobs, que éramos no sé qué, que no nos llevábamos nada, que tal… Decía que estábamos los españoles como los griegos, no sé qué… Que ya ve tú… Que bastante tendremos los españoles y los griegos, eh, con estar totieso con la crisis. Para que venga éste a insultarnos con eso porque le estamos robando en un juego. Una cosa fantástica. En fin, el tío ya se puso nervioso cuando nos autorizamos en el armario y ahí empezó ahí a decirle al admin todo el rato que le estábamos grifeando, que no sé qué… Y el admin le dijo que en este servidor, si nos autorizábamos y le tapábamos sus salidas, que la casa era nuestra, así que ahí no había mucho más que decir. Aún así, el tío, como tenía muchas puertas más de metal reforzado, se llevó el loot y estaba muy confiado en que no íbamos a llegar allí porque no teníamos más explosivos. Pero pasó algo muy sorprendente. Que nos divertamos destruyendo todas las puertas ahí. De palito. ¡Es de palito! ¡Es de palito! ¿Qué cojones? ¿Qué? Estoy flipando. ¿Flipadle? Ya está, una pena. Ya está. Ahora puedes rajear con toda la delicia. Pilla, pilla, pilla. Y yo lo más grande. Lo que hay aquí, chaval. Yo quiero verlo. Quiero quitarse por aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Míralo, Rom. En el otro lado. Ahí no. Como estaba, no está ocupado. ¡Nube! ¡Hostia, loco! ¿No ves por aquí? ¡Coge ella cosa! ¡Coge ella! ¡Coge ella! ¡Coge ella! ¡Coge ella! Cuando quede lo que quede. ¡Me cago en la hostia! ¡Qué puto paquetazo! Tío, es que mira. Fíjate. Tiene. Donde tiene luz, los tiene con marcos de palito. ¡Coge todo y saliendo! ¡Ah! ¿También tiene más marcos de palito? ¡Hostia! ¡Vaya paquete, colega! Nada más que puede cerrar y abrir fuerza. Jajaja. Bueno. Queda metal en su cuerpo y muchas cosas. Pues antes que desaparezca, habría que pillarlo, tío. Por lo menos, el azufre... Joder, es que está petado, tío. No sé qué cogea, eh. A mí me da gachón para que quiten, tío. Eso... ¡Ay, hay justicia! Yo pensaba que no lo robamos ya, tío. ¿Y no se ha llevado? Tío, cogele cosas al tío, meterlo en la cara. Ahora que se lo que tiene miedo. Jajaja. Vine a dormir. Pero... Pero tío, pero... Me siento muy mal porque estoy cerca de Grecia y estoy a punto de... Al borde de la ruina, tío. ¿Sabes? Jajaja. Jajaja. Aunque teníamos un loot que no estaba nada mal, quedaba alguna que otra habitación a la que podíamos acceder y decidimos ponernos a picar. ¿Ese arma que ha sonado? A ver, no mováis. Parad, parad un momento. He escuchado un... 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 No, eso sí es yo, pero... El segundo sí es yo. Eh. Esa es nuestra rampilla. Ok, ok. ¿Eso es nuestro también? Arriba. Tome ya. Pismas. Ya sé qué. Venga, esperamos. Aquí hay uno arriba. Uno arriba. Ya se van a llevar a lo que le cuelga el topo. Que bajen, que bajen ahí. Ahí tienen que bajar el tirón. Claro, claro. Ahí va. Toma. 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 Sí, sí, te vas, te vas, chaval. Sí, sí. Toma. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy yo, estoy yo. Hay más, hay más, hay más. Hay dos más. Arriba, campeón. Vete por abajo. Mierda, he fallado, tío. Tranquilo, va. Quédate aquí. La pistola, no sé dónde está. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí, ahí delante. Eh, Javi, que me tengo que... Me tengo que... La habitación está con una escopeta. Vale. Ya me he curado. No, para no salga... Tengo escopeta. Se me ha quitado. Sí, porque si no me ven. Ah. Sí bajan. Ya estoy preparado. ¿Quieres ir a Javi? Dos notas, eh. Eh... Cornaual, esos son españoles. Dos notas, los tenemos aquí encima justo, vaya. Es easy. ¿Han ido para arriba o qué? Están ahí, los veo allí. Ya ha bajado uno, ha bajado uno. Venga, venga, acércate. Hay dos, hay dos, hay dos. Toma. Ya le he pegado en toda la cara. A mi estilo. Ahí he fallado. Toma. Otro escopetazo en el pecho. Se están llevando... Oh, fuck. Sus siete. Este es el que nos estaba hablando antes. ¿Qué haces aquí? Anda, no me hagas hipottería. Anda, ellos suben a nosotros. Toma. El caso es que... Tiene ya la bola buena buena buena. Y ahora nos vamos dos cenas. Eh. Toma, como chico. Uy, de mierda. Los dos como han caído. Ábreme tú y salgo pitando. Queen. Por si acaso. Ya no queda nadie. ¿Vale? Cierro eso. Ya, pero por si las moscas. No, no. Ya está, ya está cerrado. Ya puede entrar. ¿Qué le he puesto el código? Jajaja. 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 Ah, pero han roto el... Han roto el trampolín, eh. Worth it. Ya está, ya está. Más worth it todavía. Poner las cosas y bajar las cajas. Tengo dos escopetas de las buenas. Unas de Buck. Ah, la que ya ha picado. Dos semiautomaticos. Un montón de balas para ti, Buck. De las buenas. Feo. Pilla el equipo. La pena es que no puedo entrar ahora. Jajaja. ¿Qué ha empezado a tirar? Yo no tiro nada que lo mío se hace... No estoy cogiendo nada al vuelo, tío. Nada. Españoles tirando todo el C4 en mi base para yernos en... Jajaja. 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 Vaya tela, tío. Oh, qué bonito, tío. Este juego a veces es maravilloso. Te juro que... Porque ya estamos a tiempo de coger más carga y reventar la que nos falta, eh. Ya ves. Ahora nos encontramos un trampolinazo en la casa. Hay un boquete de caso cruyer. Yo he cogido todo lo que había en la guardia y lo he metido dentro. ¿Eso qué es? Que hay como dos tex ahí. No sé, tío. Lo he puesto yo. Porque nos han hecho un trampolin ahí. Lo he puesto yo. Lo he puesto yo. Para venir del... Un balcón. Para ver nuestro imperio más tranquilamente. Con la que había liado nuestro amiguete en el chat antes. Eso sí, porque cuando ya llegamos al armario y le rompimos la puerta, el tío se desconectó y eso fue maravilloso. Mucha gente sabía dónde vivía. Así que por eso vino ese grupo a intentar jodernos el raideo. Para no arriesgarnos a que viniera otro grupo o el mismo grupo a intentar jodernos, pues decidimos venir a casa a soltar todo el loot. Pero eso sí, aún no habíamos terminado con la otra casa. Así que preparamos nuestros picos y volvimos. Cuidado ahora lo... Que os vaya a dar un bolche en la cabeza, ¿no? Podéis pasar. Que os vaya a inundar en ACA, que nadie os pasa mucho. Sería feo, ¿eh? A mí ya esto me arregla... Hay algo de sulfuro. He echado que hay un chorro ahí con texto y hay un chorro de sulfuro ahí, ¿eh? Toma. Yo creo que aquí no hay nada. Yo también, yo creo que ya lo hemos robado todo, pero... A ver, caja es fácil. Con mierda lo mejor. Bueno... Si hay caja, esto va a ser pop. ¡Oh, fuck! ¡Azufre! ¡Fuck! Esto está... ¿Pero esto qué es? ¡Azufre! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Pero la caja a las cajas! ¡Mételo aquí a las cajas! ¡Mételo aquí a las cajas! ¡Me cago en la puta! Pero bueno, pero esta gente, ¿qué coño de chino farmers son? ¡Las melas de azufre! ¡Ay, Dios mío! ¡Las melas de azufre! ¡Las melas de azufre! ¿Lo he escuchado? Sí. Sí, sí, sí. Entonces ya sí que ha sido totalmente worth it. ¡Joder! ¡Madre mía la de azufre! Es que ese azufre es casi lo más valioso que hay, eh. ¡Pero qué polla! ¡Qué cojones! Es que son más valiosos que los cohetes. Más valiosos que toda la pólvora que hemos cogido. ¿Quién coño ha metido una roca aquí que le había pegado un cabezazo? Encima hay otra caja ahí entera llena de metas. ¡Hostia! Que hay unos huecos, ¿verdad? ¡Mira cómo ha vuelto para atrás, Dios! ¡Uy la curva que he hecho, eh! Como tumba. ¿El boom? Yo voy a meter... A mí me la sopla, pero voy a meter metal donde es carbón porque es que no cabe. Dejadlo abajo. Si vais a desordenarlo, dejadlo abajo. Es que abajo está topetado también. No, hay espacio y espacio. Hay mucho espacio. Y esta es la caja de la curación, está toda vacía. Lo que se veía en esa casa era todo chapa. Si es eso, vaya... Eso cae... Pues la chapa es un C4-9, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tiene un montón de puertos también. Sí. Pero... Vaya. Los techos son de piedra, eso es bueno saberlo. Tienen torreta. Arriba tienen... ¡Yo tengo torreta! Eh, pues... Como Miguel tiramos, vamos a poner C4-9 para acá, vaya. Pero ya. ¿Qué? Pero ya. Pues vamos. ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Quién está escuchando? Que vamos a destruir toda la casa. What? What? Eh... ¿Hola? ¿Han disparado? No lo sé, no lo sé. Da igual. Eh... Tiro. Da la caña. Hola. Las ventanas. Poneros cerca de las paredes, monstruo, para que nos disparen de ahí, os maten y ahora empecemos ya con las mierdas. Ya. Ya. A ver. Puerta ahí. Vamos, para el centro del tirón. Ahí, para el centro. Claro. Habíamos que estar reforzados detrás, seguro, pero bueno. Atención arriba. Atención conmigo detrás de la casa por la otra puerta. Tened cuidado con el tejado que pueden salir por ahí. Exacto. Solo hacia un golito. ¿Qué coño es? ¿Para dónde? Para arriba. ¿Aquí, no? ¿Aquí? ¿Rompo aquí? No, eso ya ha dado para la puerta. Y hay que tener cuidado también con la... No, no, no. Cuidado. Esto es un hexágono. Esto es un hexágono. Hay que romper. Reencontré un armario ahí, eh. Dale, dale, dale. Venga. Hay que romper por lo de los dos. Izquierda, a la derecha. Izquierda, a la derecha. ¿Eh? Da igual. Izquierda, a la derecha. De la roja. Y esto es otra cosa con las putas cargas, eh. Joder. Pip, pip. ¿Qué eres? Ya estás francés ahí. Admin. Eh, fa... Habría que picar a ti, pero... ¿Picamos ahora? Sin cerrar. Eso es suicida, vaya. ¿Tiro? No. Es que es un hexágono. En cualquiera de los seis puede estar el C4. Nos quedan para romper dos paredes. Pues dale, dale. Pues lo cierras y luego volvemos. A ver, si no nos quedamos aquí... Puede romper la que no es... Ahí está, ahí está. Exacto. Armarigo. ¡Bien! Venga, cerrad. Cerrad ahí, cerrad ahí. Limpiad, limpiad. Limpiad, limpiad. Limpiad, limpiad. Nadie tiene plano, ¿verdad? Yo sí tengo. Yo tengo madera, si queréis. Toma. Ahí tiramos madera todos. Venga, tomamos madera. Oye, que habéis de pensar que no es muy encerrarnos ahora mismo. Sí, pero... No, no. Tenemos diez minutos para romper y pirarnos. Vamos a bordarse, tío. Que alguien apunte. Que alguien apunte. Que los demás nos estáis picando. Vamos a ver. Tres minutos, casi cuatro minutos. Vamos para arriba, el cuadrado. ¿El cuadrado? Si me dais un poquillo de madera... Rápido, rápido. Tío, picad esto ya, picad esto ya. Picadlo, picadlo. Hala. Puerta, aquí no hay peligro. Y una... Es madera, vaca. Y una puerta que no lleva nada aquí, tío. Es paranoia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No. Aquí debería haber. No, esto es loot. A ver, pero fíjate, por ejemplo, por donde montraba, eh. Que era un uno por uno y mira cómo empezaba. Emm... Aquí tiene que haber otro igual. Justo aquí. Paso a la izquierda. Este, tú, eh, para. Ven, colega. Va a explotar. Tu hubiera salido mal en tablet era un C4. Negativo. Por rapidez. Vamos a las puertas, como suena, eh. En este momento salen por aquí despistados algunos, ya verás. Estaría guapo, eh. ¡Hostia! En plan como la de ayer. No, el de ayer fue... ¡Hola! 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 Es que era evidentemente, vaya. ¡Hola! ¡Venga! ¿Rompemos eso? ¿Y vamos a seguir para arriba o qué? Sí, sí, sí. Claro. Necesitamos un poco de metal para seguir picando algunas de las paredes y demás, así que fuimos a casa. Y cuando volvimos empezó un tiroteo tremendo en la casa que estábamos raideando y nosotros estábamos llegando con el material. Espérate, si el tío se está llevando el loot, coño. Ah, bonito. Imagínate que va a estar llevando el loot para la torre o cualquier intento así. Desesperado. Ojalá. Lo lleven a la torre de mierda, eh. ¡Ay, feo! Ojalá. Ojalá. ¿Dónde está más o menos el enemigo? ¿Por la puerta principal o...? Vamos a seguir los disparos y ya está. Nada de la puerta. Y me está dando también otro desde la casa. La... Bueno, tenemos pico. Nosotros estamos ya con la casa a la vista. Pues tener cuidado que hay uno, va vestido azul, casco de cubo. Opeo. Por la derecha, más o menos. Aquí encima. ¿Por dónde está el nota? ¡Eh! Eh... La casa que tiene... Hay un muerto aquí, eh. Míralo, está aquí, está aquí. Muerto, está muerto. Con el casco de cubo. Bueno. Ah, bueno. Vámonos. Lo que tiene. ¡Oh! Tiene el loot, tiene el loot, tiene el loot. Tiene todo el loot. ¿Todo qué? Corre. Vení, 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 por dios. Y yo muchísimo y no me cabe nada. A mí me cabe algo. Hostia, tío. Qué puta locura. He pegado dos mochas del tejado y se está curando, así que... Daos prisa, por el amor de dios. Ahora volvemos si hace falta, pero vení. Vení, vení aquí y guarda las cosas aquí dentro. Que no me nos cabe, que vamos. Yo por lo menos voy lleno. Venga, va. Déjale. Pégale un tiro al aire, por favor. Vale. Están aquí abajo. Están aquí abajo, con todo el resto. Sí. Tienen puerta abriendo. ¿Qué hacemos? Y yo, con lo que lleva encima, este tío lo que iba a salvar, lo que... Sí. Vamos a seguir rehidrando lo que quede, ¿no? Claro. Sí, a mi cazón. A mi cazón podemos seguir. Tengo... Solo es que pilla madera. Yo tengo metal aquí para hacer vallar. Yo tengo aquí mil de madera. No, ven, nota lo que nos hemos encontrado ahí, tú. Tenemos para cubrirnos rápido a las malas, ¿no? Os digo cuántos fisios tiene la casa. Tiene cuatro más... ¿Quién está fuera? Vale, es un enemigo. Sí, es muy malo. ¿Has matado? No. Ahora sí. Me va a estar a punto de matar. Mire. Vamos. Hombre, no. Salimos a la de... Venga, va, 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 va. Tira. Soy yo este. ¿Dónde está el nota? Hay uno. Vale, vale. Lo veo. Pues tú verás que se acaban de desenmascarar. Hay uno aquí. Ahí he matado a uno. Buena, buena. ¿El de la casa lo has matado? Eh... Sí, ese es de la casa. Patria de la casa. Le voy por la izquierda. Cuidado, cuidado por arriba. Cuidado por arriba. ¿Dónde está? Sí, sí, está arriba, está arriba. Cuidado. ¡Coño! ¡Toma! Y toma. Y te muere. Vale. No, ese es el que... El que me ha matado. Oye, está muerto y pelado. ¿Quién dispara ahí? No, no, no. Lo he matado. Hay una armadura. Lo he matado. Sí, la armadura. Es que yo iba a petadillo. Por eso no lo he pillado. Podemos entrar al armario ya con un trampolín rápido también, eh. Porque no subimos ya desde aquí afuera. Venga, va. Mira, lo ves que... Donde estábamos picando ahí, si ponemos un C4, no lo había encontrado esto. No hubiera tenido demasiado sentido. Oye, gollito, quítate de aquí. Están disparando, eh. Ya, escuchamos. Aquí ya está casi todo día. Mira, aquí me veo hornos. Sí. Aquí ya sí se ve más caliente y toda la cosa. Vamos, que ya ha cogido más o menos lo importante. No podemos subir, tú, de ninguna manera. ¿Esa puerta? Está abierta. Mira, no hay co-de-lo. ¡Hostia! Vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Qué educado, tío. ¡Cama, cama, cama aquí! ¡Cama aquí! Espérate. No tiene co-de-lo. ¿Le ponemos uno o qué? Madre mía, qué ridículo. ¡Tío, tío, tío, tío! Entra y mira la caja. ¡Hostia! Es piedra hipera tope, vaya. Es petao. A lo mejor va por mi luz, por eso. Le decía un montón de cajas, un montón de cajas y hay una. A ver. Lo veo, lo veo. Salta. Salta a mí. Veo los dos. Vale, hay dos tíos ahí, sí. Están como intentando subir. No sé si llevan armas o no. Si no llevan armas, les meto con la ballesta. Pues ya nos habíamos adueñado de la base principal y nuestros enemigos estaban en la pequeña torre que tenían ahí al lado. No sé si para derribar helicópteros o yo que sé, aunque era un poco ambicioso viendo el estado en el que estaban. Armas muy primitivas y demás. Y tampoco es que tuvieran un loot increíble. Por eso queríamos seguir robando el resto de la base. A ver si podíamos llegar a más habitaciones sin gastar demasiado material, porque si no, no merecería la pena. Pero para ver eso, ya sabéis, tendréis que esperar al siguiente vídeo, ya el vídeo del viernes. Yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, de verdad, que os hayáis divertido. Yo creo que ha estado muy bien. Y nada, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye. Si te gustan mis vídeos, recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon, comprando juegos en G2A, y también puedes apoyarme totalmente gratis con la aplicación Tad. Tienes los enlaces en la descripción.